Explorando El punto de vista El punto de vista El punto de vista El punto de vista Permíteme la hija ¿Bueno? ¡Papá! ¡Papá! ¡Me volví a pagar el carro! ¡Me volví! ¡Me volví! ¡Me volví! ayúdame pavo por favor miquito cálmate cálmate por favor cálmate nada más cálmate por favor llevan dos infartos que me dan por tu culpa nada más quiero que me hables bien dime tú estás bien me pasó me pasó ah ok ¿qué te pasó? me volqué me volqué por favor me volqué por favor ayúdame mira miquito necesito que te calmes que te tranquilices por favor lo bueno que estás platicando conmigo mira voy a colgar por teléfono y me vuelves a marcar y márcame bien dime la historia bien por favor no puedo hablar contigo bien así adiós bueno bueno ¿cómo estás pa? ¿qué pasó mi hijo? nada es que estuve un percance pero estoy bien papá ah ¿tú estás bien hijo? sí estuvo todo bien me lo cortaron pero estoy bien ajá qué bueno mi hijo me da mucho gusto este puedes ver puedes caminar puedes hacer sí 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 ya me están sacando de aquí del carro este me van a pues yo creo que no no tengo necesidad de ir a un hospital aquí ahorita mismo necesito que vengas por mí y de aquí no vamos a la casa pero no te pegaste en la cabeza amigo no no estoy todo bien estoy todo bien aquí sangrando tranqui pero no no pasa nada ah ok ¿y por qué sangrando tranqui? ¿te pegaste con el volante? ¿un vidrio? ¿te pegó en dónde? ¿o qué hijo? no es donde me rasguñé es que tengo las uñas largas y me rasguñé en la frente pero es todo es todo sí pero todo todo bien o sea todo tranquilo para usted tranquilo vengase con mamá para acá por mí aquí estoy por revolución ajá venga aquí por mí ok mándame la ubicación hijo por favor y ahorita yo estoy contigo sí con mucho gusto tranquilo todo tranquilo ándale qué bueno amigo qué bueno que estás bien y ahorita voy para allá dame nada más cinco minutos máximo y ahí estoy contigo aquí nos vemos hijo gracias ándale adiós mensaje importante para todos los hijos del mundo si tú tienes a tu papá que ya es una persona adulta mayor tienes que pensar qué hacer para que no vaya a caer en un infarto para que no le va a dar una embolia de un coraje tienes que buscar la manera de cómo tranquilizar las cosas porque tienen que gritar si no le pasó nada al huerco por eso se les cae la pinga no le va a dar una embolia 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 Gracias.